Mañana que ya no esté, entonces vas a querer Venerme ya no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga fin Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mirar la fotografía, en tu peinador dejé También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al verte un hecho vacío, de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás